William Ojeda Producciones Muy bien, todo excelente, gracias a Dios Siempre y cuando lo pinta a la gente ¿Y de dónde son ustedes? Somos de Cantón del Guao Pertenecemos realmente a nuestra provincia, somos realmente guabeñas ¿Y a dónde están participando? En canales de TV Oro, dos ¿Y en España sobre eso? En el que estamos participando en la ciudad de España Hoy en la celebración de Número de Relación del Año Con el que está sin él Con la presencia de todos los talentos de la música Y en esta oportunidad, el mismo, el para nuestro apoyo Y en la que estáis reconociendo, visualizando nuestro video Y en la que me gusta para poder, tengo un gran salto el nombre ¿Y cuándo viajan para allá? En la que estáis reconociendo, para recibir a Roque Guilla Con los seguidores, para que estén pendientes de nosotras Y nos den su orgullo, hasta allá, a Roque Guilla Bueno, queremos mandar un saludo enorme A la Radio Benemirita de la Ciudad de Santa Rosa Por esta noche, esta cordial invitación Un saludo muy especial también a todas las heredas En la Junta del Guao A todo el Ecuador Por el apoyo de cada una de las personas Que están pendientes de nuestro programa Y que nos apoyen día a día para salir mejor Y para darles lo mejor de nosotros ¿Y qué tal se aportó el público hoy día? Muy bien, el público es Santa Rosa y es muy bueno Muy bien Muy acogidas acá en Santa Rosa Un saludo inmenso a la Radio Liger Que nos apoya todos los días Dando nuestra música, rogando hoy en toda la provincia Un saludo muy especial a nuestro gran amigo A Rubén El Rey y a Roger Hit Music Que son nuestros padrinos musicales A Killer Music, que fue nuestro productor del video A TC, que nos dio la oportunidad de estar en su canal El grupo bendigioso del programa Y a RTS, que nos abre las puertas Bueno, espero que les vaya muy bien Y aquí en adelante, ya Un saludo para la producción Muy emocionada Del parte del grupo Sueño de Luna Y búscanos en Facebook y en Youtube Como Sueño de Luna Chao ¡Bueniciones!